Es una historia de crímenes cometidos por una mujer. Una mujer morena, racial, que la veas y te creas que es capaz de matar. Y espero que esta vez me deis un personajito. Odio cuando te pones en plan actriz. Estoy muy mal, ¿eh? Por mí como si te mueres. ¿Qué pasa? ¿Dónde está muerto? ¿Qué? Creo que Isabel ha envenenado a Carlos. Tú eres, tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino. Messi, Maradona, Mafalda. Darín, Ricardo Darín. Tenemos ahí un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla. Está vuelto a fumar. Si fumas, asesina en serie, seguro. ¿Creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado como son ustedes? ¿Tienes un calmante? Sí, claro. Los remedios de la bola. Un tránsito. ¿Qué? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora!